Comenzamos con la primera información y es que Jean Alain Rodríguez fue apresado en la Procuraduría, informa su abogado. Fue apresado el ex Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien se encuentra bajo custodia en la sede de la Procuraduría General de la República. Así lo informó uno de los abogados de Rodríguez, Figueroa William, a su salida de la sede de la Procuraduría General de la República esta tarde. Tenía una orden de arresto y la magistrada Jenny Berenice ejecutó la orden del arresto. En el momento en que lo entregamos, manifestó William a varios medios de comunicación que cubren las incidencias del acontecimiento. El abogado agregó que Jean Alain aún se encuentra dentro de la PGR, pero que es posible que en los próximos momentos esté siendo trasladado hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Explotó esta noticia ayer, en la noche, el allanamiento del ex Procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez. Y la gente está diciendo que es karma. ¿Eh? La gente está diciendo que es karma. Lo que tú das se devuelve. ¿Eh? Y yo creo, hubo un apresamiento anoche. Sí. Fueron como 10, de apresamiento a diferentes, a diferentes, ajá. Entonces, de nuevo, vuelven las redes a viralizarse este tipo de cosas. Hoy amanecimos con muchos memes de Danilo Medina. Tran, que se compañero. Operación Medusa. Están saliendo a relucir muchas cosas que se trabajaban y que se hacían en el antiguo gobierno. Entonces, ahora están guayando la yuca y sacando de eso. Entonces, incluso, que de gracias a Dios, que estaba viendo yo en una entrevista, que estamos haciendo recuerdo a quién, que no lo sacaron, lo fueron a buscar como en calzoncillo, como alguno del gobierno pasado, que lo pasaron a buscar también, para que vean que las cosas, a escondidas, los trabuqueros tarde o temprano, salen a la luz. Pero que él no estaba en su casa cuando fueron a allanarlo. Él no estaba ahí. Sí, o sea, él había salido hace 10 minutos antes del allanamiento. No sé si fue avisado. Me imagino que lo avisaron. Y había salido y no se topó allá con el allanamiento. Pero yo creo que esta mañana no se entregó o algo así. Sí, ya en Alay Rodríguez. A ver, porque, bueno, más o menos se sabe por qué es que lo están acusando, ese tipo de cosas. Sí, así es. Saludos, muchachos. Saludos. Ya que, como tú dices, anoche no fue encontrado en su residencia, pues hoy fue acompañado de sus abogados, de la Procuraduría, y lamentablemente para él fue dejado detenido. Fue apresado por muchas cosas que se le acusan de corrupción. Corrupción. Entiendes, el lavado de activos, entre otras cosas. De igual manera también de chantaje. Sí. También, no sé si te acuerdan que hubo una vez a la que la hoy es procuradora actual, Miran Germán, él le hizo pasar una vergüenza. Sí. Y la quiso subestimar delante del público, delante del presidente de la República, en ese entonces de Alineo Medina. Sí. Entonces, como dice Camila, todo lo que tú haces se te devuelve. Sí, porque fue ella misma que ejecutó la acción, ¿no? Fue la misma procuradora. Exactamente, ante la jueza, ahora ya la procuradora general de la República. Entonces, ahora le tocó a él ser avergonzado ante el ojo público de la República Dominicana, ¿eh? Míralo ahí. La vergüenza que él hizo pasar a ella ahora, ella delante haciendo pasar a él, y ahí lo podemos ver esos cargos por los cuales se va a mover, va a ser obvio que lo van y está apresado. Bueno, entonces, ahí vemos y seguiremos dando el seguimiento a este caso del ex procurador Jan Alain Rodríguez. ¿Cómo cuánto cargo tendrá ese hombre? Bueno, se le acusan como de seis o siete cargos, se le están acusando a él. Es posible que, como dicen los barriales o los urbanos, que coja su vuelta. Coja su vuelta, que ya la tiene cogida la vuelta si está encerrado el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Que se enfrentará a Jenny Berenice, a la magistrada. Sí, que incluso en el allanamiento estuvo su madre, la madre de él, y ella salió a la defensa, que su hijo es un hombre puro y sincero. Sí, todos somos puros. Es que para nosotros somos puros, pero hay madre que tapan. Hay madre que tapan también. Hay madre que tapan. Saben lo que se mueven y tapan. Porque imagínate, no van a tirar para adelante a un hijo. Aunque hay algunas que lo hacen. Eso es cierto. Hay algunas que saben en qué están sus hijos, en qué se mueven, y son la primera que llaman. Pero hay otras que también están agachadas y les gusta ese agacheo, y no saquen ni salen la verdad. Pero ya le llegó su hora, lamentablemente. Seguirán cayendo, seguirán cayendo estos exfuncionarios del gobierno pasado. Ya vimos el caso de Jan Alain. ¿Cuáles son los otros nombres? La pastora. La pastora Rosy. En general, Adán Cáceres. Adán Cáceres. ¿Te entiendes? Ellos van a ir cayendo. Como la canción se trae a cantarte el día. Que van a ir cayendo las hojas. Siguen cayendo. Sí, sí. Y eso es lo bueno que ha tenido el presidente Luis Abinader, de tener un ministerio público independiente, que no tenga que ver con ningún partido político. Sí. Porque así, bueno, de hecho, ya también se han acusado, y hay también unos cuantos que están allí bajo medida de cohesión, en prisión, del mismo PRM. ¿Usted me entiende? Entonces, cosas que no se veían en los antiguos partidos. ¿Por qué? Porque siempre el procurador o procuradora era parte del partido del gobierno en ese entonces. Es una buena iniciativa de este presidente. Esperamos también que los demás que vengan continúen con un ministerio público independiente. Para que la haga, la paga. Es que se necesitaba la transparencia en ese ámbito, porque todo era un conjunto. Un agarre, dando y lo ponía a este fulano aquí, lo ponía a este fulano aquí, aquí, y era como entre ellos. O sea, lo que el pueblo... Tenemos una llamada. Buenas. Una llamada. Buenas. Me encanta el flow de ese tipo, loco. El de la gorrita negra. Oye, me recuerda esa canción. ¿Te gusta, te gusta? Oye, oye. Está duro, loco. Sigue así, sigue así. Sigo así. Gracias, está bien. ¿Eh, Vicky? Un día ahí, linda. Que ella, en vez de piropiarme, lo que se puso fue a tirarme palabras. Yo no dije que estaba bonito, Gasol. Sí, pero me piro. Yo nada más dije que tú usas venir bien Sport y que hoy tú estás como que van a andar. Ella empezó a piropiarme con su segunda. Te va a andar después de aquí. Oye, tú oye. ¿Y tú, bravo? Oye. No, pero yo le dije, vámonos. ¿A qué no voy a dar? Si me brinda un café hoy. Está allí ese y que él, no voy a decir el nombre del sitio, pero. Buenas. Hay otra llamada. Buenas, Camila. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Y usted? Bendiciones yo para ustedes. Hoy, Neto, Flor, ¿dónde está? ¿Qué le pasa? Está malito. Está enfermito. Espero en Dios que el señor deshame bendiciones sobre él. Sí. Neto, oye, Camila. Oye la última. Están cayendo los peces gordos del PLD. Así es. Ese era cómplice con el general, mayor general también, Alcan Cáceres. Sí. Y oye también la última. Estuve llevándola a ella mía al aeropuerto anoche. En el aeropuerto de Francisco Peña Gómez. Y a las tres de la mañana, en el cajito mío, venía con mi familia, con mi esposa, mis tres niños, se me pichó una goma. ¿Qué pasa? Yo estaba quedado en el segundo peaje, en el mismo medio del segundo peaje. Sí. Y llamé al 911. Y a las tres de la mañana, lo primero que me dicen, que qué le podía ayudar. Yo le dije, mire, estoy aquí con mi familia. Estoy quedado en la topita nueva. Por favor, mándenme una policía vial o alguien para que me ayude. Sí, está bien. Pasa media hora. No vinieron. Disculpa que la comunicación es larga. Y paso media hora, no me llaman. A la media hora vuelvo y llaman. Le digo, mira, por favor, estoy con mi familia. Estoy quedado. Están persiguiéndome como dos motoritas. Dieron y se devolvieron. Y a la hora y 45 minutos, a las 4 y 5 minutos, vinieron dos viales. Y después yo le dije, mire, esto lo vas a ver, presidente. Y mealtamente, yo dije así. ¿Quién era yo? Y atiendan a los ciudadanos. Porque a mí me pasó eso y no me quisiera entender. Bendiciones de Dios para ustedes y cuídense mucho. Y su programa es número 1 y 99 para completar 100. Cuídense mucho. Gracias, igual. Y gracias por compartir su información y lo acontecido. Y realmente es cierto. Hay una gran negligencia dentro de esos peajes, esa autopista. Ah, otra llamada. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es, mi gente? ¿Qué es lo que es? Johnny Hollywood de este lado. Johnny Hollywood, ¿qué es lo que tú dices? Mira, mi loco, pero qué maldito flow tú caigas, mi loco. ¿De verdad? Eso está perísimo, mi loco. Me encanta esa combinación de la gorrita con la camisa, mi loco. Vas palguero, vamos palguero, venga. Claro, mi loco. Oye, y esa baby, esa baby que está ahí, estoy loco, para hacerle un corito. Lo que ella diga. Privity, privity. Tengo pila de cuarto para gastar. Privity, privity. Privity, nos fuimos con todo, ¿qué es lo que? ¡Dálo! Dale. Señora. No es gusto. Vamos palguero. No, pero está activo. Está dispuesto a gastar lo que sea. Oye, te quieren hacer un corito privity a ti, ¿eh? Bueno. ¿Para dónde, para dónde tú quieres que te lleven, Camila, si te hacen un corito privity? Donde sea, a menos, por eso va a arreglarlo. Yo no sé a nivel de que si te di que, ay, vámonos pa' la salida, pa'. Ni me quejo en otro sitio X, que no sea tan famoso, pero no como lleguen pa' la plaza y está bien. ¿Te entiendes? Pero yo no tengo lugar específico. Esos flow son pa' llevarte a Pla City y vaina así, que vaina nocturno, guau, guau, ¿tú sabes? Bueno. Es un bobo. Va a tener que andar con un monito. Es un bobo. Bueno, pero ahí tuvo la denuncia del caballero de... Sí, de Julio César, lo que pasó. Y es como decía, hay una gran emergencia en los peajes y tiene que haber más seguridad dentro de esa autopista. Las personas, como decía él, que viajan más hacia los aeropuertos, que esa calle está solitaria. Muchas están oscuras porque las calles no están iluminadas y donde más se necesita patrullero. También ocurre en el caso de esas ambulancias y las personas, por ejemplo, ha pasado mucho aquí en Macorís, que pasa un accidente o pasa X cosa. Entonces, llama a la ambulancia y dice, no, que hay que comunicarnos a la capital para que nos den la autorización de que es ello o qué. Entonces, fácilmente se temoró una persona esperando la autorización de la capital cuando tienen que moverse de aquí inmediatamente. Es decir, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Primero va la vida, luego va la información que sigue después. ¿Por qué? Porque por eso han perdido muchísimas vidas. También la gente en el tránsito, que muchas veces ven que viene una ambulancia detrás y la ambulancia ahí que quiere el paso. Y la gente también, por ser testaruda, que no le voy a dar paso porque yo estaba primero. Y son cosas que hay que empezar a controlarlo. Claro que sí, hay que empezar a controlar ese tipo de negligencia. Porque como tú dices, una gente hasta se muere en el momento esperando que a una gente le dé la gana de autorizar. Vayan a buscarlo. Ya cuando lo vayan a buscar, ya no hay nada que hacer. Claro. Tienen que, esa medida tienen que tomar en cuenta la 911, ese tipo de cosas. De tratar de llegar más rápido a los sitios. Porque es que ellos te piden muchas preguntas y ese tipo de cosas. Y cuando ven a una gente con un golpe que hasta se está muriendo. Claro. Y lo dejan hasta morir ahí. Y en caso de esa autopista, la defensa civil, la policía, tener más patrulla, más patrulleros. Todo primero se auxilia cualquier acontecimiento que pase. Entonces, ve a Julio César, si hubiera pasado algo, en ese rato que hubieran estado, no hubiera llegado nadie. Fácilmente un atraco, pasa alguien X. Si se da algo ya a sus familias, sin querer después salen a la luz. Claro. Así que ahí está la denuncia y el caso de Jan Alay. Así que ahí está la denuncia.